El Real Betis dio a conocer su lista definitiva de 25 jugadores que participarán en la próxima UEFA Europa League En la que destaca el mexicano Andrés Guardado, quien ha sido el capitán del equipo en la Liga de España El Real Betis comenzará su aventura en esta UEFA Europa League cuando visita el Olympiacos el 20 de septiembre próximo Y sus otros dos rivales en el grupo F serán AC Milan y Dudelange